El economista Luis Murillo afirma que al retornar Nicaragua a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional significa que toda transacción que se haga de Nicaragua será sospechosa ya que se ha perdido la confianza económica. Recordemos ya que ya una importante revista británica nos puso como un país relativamente riesgoso. Moody's que es una empresa calificadora de riesgo de los bonos que emiten los países a nivel internacional nos bajó la calificación. Y esto significa prácticamente el hecho de que todas las transacciones que haga Nicaragua van a estar relativamente sospechosas desde el punto de vista del sector público de ser investigada en materia de lavado de dinero, narcotráfico y financiamiento al terrorismo. Es decir, esto prácticamente vendría a apuntalar un problema de mayor nivel de aislamiento del país a nivel internacional. ¿Esto viene a afectar aún más? Sí, claro, porque recordemos que los principales pilares del país han venido disminuyendo lo que es la cooperación, lo que son los préstamos internacionales y ahora si te hacen una mala clasificación y entran dentro de la lista gris del GAFI, es como ponerte una lista roja en donde cualquier operación tiene que ser investigada y eso va a restrasar los tiempos del cumplimiento de los contratos. Murillo afirmó que con la suspensión de la cooperación suiza a Nicaragua viene a afectar sobre todo a la semipyme. Es bastante lamentable porque hay algunas agencias de cooperación que se habían quedado en Nicaragua y estaban apostando por el desarrollo del país. Dos de ellas es la agencia de cooperación suiza que puso mucho énfasis en la parte de las micro, medianas y pequeñas empresas y la cooperación japonesa que hace mucho énfasis en el ordenamiento territorial. En el caso de la cooperación suiza nosotros hicimos algunos trabajos, ¿verdad? Y tenían, digamos, un impacto desde hace unos 20, 25 años en donde apoyaban a ciertos sectores que los bancos, el sector gubernamental no tenía, ¿verdad?, ninguna política para poderlo apoyar y ellos lo generaron, ¿verdad?, una actividad económica bastante interesante. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias.